Con la participación de más de 4.000 deportistas en 17 disciplinas, iniciaron los Juegos Intercolegiados en Valledupar. En esta oportunidad, 17 disciplinas deportivas y festivales escolares hacen parte de la fiesta intercolegiada más importante de Colombia que se disputa en Valledupar en las categorías infantil, preinfantil, juvenil y prejuvenil en diferentes escenarios de la capital del Cesar. Efectivamente empezaron en el día de hoy, desde las 7 y media de la mañana se están realizando los partidos. Hay varias canchas que están aptas para la realización de las disciplinas que son fútbol, fútbol de salón, minifútbol, voleibol, baloncesto. La mayoría son deportes de conjunto y se termina la competencia el día sábado. La importancia de la participación es que hay una segunda fase, después hay una fase departamental, luego viene una fase nacional. Entonces en ese caso los deportistas de alta competencia se hacen conocer, mostrándose entre las demás instituciones, abriéndose puertas para las universidades, el estímulo que siempre generan, el hecho de conocer que usted como deportista es alguien que puede generar muchos triunfos para el estado, para el departamento o para el mismo municipio. Esas son las cosas que más que todo impulsan a que los deportistas participen. De esta forma baloncesto, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, hacen parte de la parrilla de competencias de los deportes de conjunto. Mientras que ajedrez, atletismo, boxeo, esgrima, gimnasia artística, judo, tecondo, patinaje, natación, tenis de campo y tenis de mesa quedaron estipulados para las disciplinas individuales, además de los festivales escolares. El instituto está realizando esto porque a nosotros nos interesa masificar el deporte y darle apoyo a los colegios que son los que generan la mayor cantidad de deportistas al CESAR, al departamento. Nosotros como instituto estamos encargados también de generar muchas más opciones para los deportistas y que sea más visible. Entonces estas son las aperturas para cada uno de los deportistas. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas? ¿Y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de Cajas Automáticas y Almacén de Repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.